hoy no quiere el hoy no quiere el vídeo me ocupo y me ocupo chicos les estaba diciendo otra vez repito que si te gusta tener dinero extra hagas diferentes cosas verdad miren esta compañía le voy a repetir rápido esta compañía que es esta me pago más de 100 dólares ok esto solamente tienes que escribir clientes leales por tres meses y ya de ahí la compañía te manda tu cheque tienes que hacer distribuidora y ya luego a meter gente clientes leales para que te pague la compañía si quieres hacer distribuidoras igual puedes hacerlo puedes meter distribuidoras y ellas trabajan y así crece tu red te paga esta compañía muy bien les voy a enseñar rapidito esa es la compañía que les digo miren no fue mucho porque este mes estuvo lento acá pero es algo son 100 dólares que básicamente díganme con 100 dólares que haces pagas tu celular a mí ahí me alcanza para cargar las líneas de todos de celular ok entonces está bien ese ganarte es extra está muy muy bien entonces a es a lo que les quiero compartir que no nada más te quedes en haciendo una fuente de ingresos puedes hacer varias verdad entonces también les dije que yo tengo todo lo que es de la línea de mary que tengo toda esa línea trabajo toda la línea de mary que estos pedidos se hacen con un día antes o sea hoy y ya mañana están listos lo que lo que quieran ese es el libro de antes es enseñarles el de ahora porque les estoy enseñando el es este los colores cambiaron los números en los colores cambiaron esos son los rubores de ahorita miren están bien bonitos estos son los rubores entonces la línea cambió sus digo la compañía cambió sus nombres de sus maquillajes pero la chica que me ayudó que yo le ayudo a ella ella es súper linda y rápido escoge el rápido te acopla también si necesitas algún facial o que ella te ayude a buscar tu propio el propio color a mí no me gusta tanto ver el mío que apenas bueno yo usaba el beige 400 pero ahora me trajo otro porque el beige 400 ya no está pero vean ven ese es mío por eso lo agarré así ese ya es para mí es el que yo utilizo entonces vean ay mi arete ay mi arete se me cae se me cae ok vean aquí es donde se se ve vean como como no se me nota no me gusto que se mire tanto ven ese es mi color entonces como ella me trajo ese que es el que yo usaba antes verdad ahora como ya no está ese aline y ese nombre me trajo el que se llama bueno le pedí tres siempre uso tres depende como esté de ambiente yo de relajada es depende como amanece todos tus maquillajes es depende como estás miren y ahora me trajo este si se fijan no se ve así me gustan entonces estos son mis favoritos de esta compañía en maquillajes entonces tengo toda la línea todo todo lo que ustedes me pidan del libro yo lo tengo ajá tengo todos entonces aquí están algunos pedidos ahorita vamos a mandar mensajes todo lo de Mary Kay lo tengo disponible también tengo todo lo de Jafra se los estaba diciendo en el otro video pero no no quiero chicle pero este pero se los repito rapidito mira Adela como estás como te has sentido les repito todo lo de Mary Kay lo de Jafra lo tengo también disponible todo 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 lo que ustedes me pidan solamente es este con dos días yo consigo rápido el producto aquí tengo mucho ven todo lo de Jafra está disponible aquí tengo un pedido tengo un pedido de un delineador no lo he hecho como te has sentido este toda la línea de Jafra la tengo también disponible todo lo que ustedes quieran chicos los favoritos de los chicos son estos el Navigo este Navigo es el favorito de muchos chicos los Jotas miren muy 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 buenos entonces todo lo que ustedes quieran me llaman me mandan mensaje yo se los busco se los ordeno como dicen por ahí ay Genesis que no vende yo vendo de todo porque me gusta trabajar tener dinero así que si son piedras yo vendo piedras entonces este porque yo vendo de todo eso lo escuché y cuando lo escuché me dio risa porque debes de mirar de quien vienen las cosas entonces a mi medio ok ese es el último que les va a enseñar mi niña agárralo también tengo no porque yo ahorita que terminemos también tengo esta compañía Eternal ellos se especializan mucho en los aceititos de CBD hay muchos shampoos muy buenos también el precio es un poquito elevado no se asusten pero vale la pena si por allí que me están diciendo que algunos lo están dando barato perfecto felicidades porque yo nos regalo mi trabajo entonces si me dices sabes que fulana me lo da tanto puedes ir con fulana porque yo estoy aquí trabajando me canso por estar sentada aquí me canso por trabajar para pagar la renta entonces si vienes y me dices que esta compañía te la están dando más barata y que al precio de ellas felicidades por ellas porque entonces quieren trabajar este gratis yo no yo respeto los precios de las compañías entonces ellos ellos se especifican en muchos aceititos miren entonces yo no puedo darles baratos tristemente a mil productos se me vende al precio que esta en el libro porque creo que si nos hacen un libro creo que ese es el precio verdad que nos puso la compañía porque si le preguntamos a la compañía oiga es el precio y cuantos cuantos hacemos no verdad aprendamos eso chicas este el precio cuando ponen un libro ese es el precio del libro ya si alguien quiere más barato se tiene que inscribir a la compañía pero no puedes tu darle tu precio de compañía entonces para quien estamos trabajando pero bueno eso es a cada quien verdad yo no yo respeto estos precios estos son mis precios no puedo dar más barato lo siento mucho mi favorito es el árnica cuando tienes una cirugía o algo el árnica un golpe para masajes que yo lo ocupo mucho con el dueño de mis quincenas es este yo ocupo mucho para darle masajes con ese y le pongo aceitito entonces me encanta para los masajes la de las manos está bien padre también tiene de todo pero mis favoritos favoritos que me gustan de esa compañía ya les dije hay cada compañía me gusta algo de esta compañía me gusta el shampoo usamos el shampoo nosotros el shampoo los aceites y para los masajes eso es lo que utilizamos alguien me puede decir si se escucha este porque luego hablo hablo y nada yo voy a enseñar la ultima ella va a enseñar la ultima porque vamos a festejar jaslin que alguien te trajo unas donas felicitándonos por nuestro nuevo rango las donas las vices están allá atrás nos trajeron donas por felicitarnos por nuestro nuevo rango te imaginas que la gente se preocupa por oh mira felicidades eso es muy bonito la gente le agradece pero cuando fuiste a la tienda no 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 cuando fuiste a la tienda entonces chicas esta compañía se especializa en sus aceititos tiene de todo pero lo mas mas reconocido son sus shampoos de CBD sus shampoos de déjenle leo no quiero decirles una cosa por otra de células madres tiene muchas cosas pero no no realmente no todo lo jala no todo lo la gente lo quiere usar porque tiene proteínas pero hay proteínas que a otras personas le usan diferente entonces tengo todo esto todo lo de aquí a como para masaje a esa está bien barata adelante está a 16 es esta mira trae ginseng es con aromaterapia aceite de limón en ejercicio en ejercicio energizar la piel y el cuerpo está bien buena esta también tengo la de déjame ir a asomarme espérame porque no quiero decir una cosa por otra ok ya se muere por hablar ya se muere por hablar 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 miren tengo esto hace para acá si tengo Adela mira esta trae CBD esta está bien rica esta das masajes y está bien padre yo la tengo esta también todo lo de para dar masajes todas tengo yo las compro porque tengo que tenerlas aquí porque a mí me gusta entonces que si no se vendieran pues yo me las me las ocupo todas con el dueño de mis quincenas miren no tengo quincenas por eso digo eso este es el aceitito la pomada este es el que te estoy diciendo de aserradas de ginseng este huele bien rico el árnica miren el árnica bien bueno comprobado conmigo porque yo cuando tuve mi cirugía en 2018 la de reversión este me dolía mucho me puse y cicatrizó rápido por fuera por dentro fue árnica tomada entonces chicas está bien bueno cuesta 16 Adela la otra esta cuesta 14.99 el árnica cuesta 24.99 pero el árnica es con bien poquitita y si combinas poquita árnica y el aceitito es una maravilla miren aquí está mi hija jaslin aquí está jaslin a un lado aquí de enfadosa no se quita esas son las aceitlosas las pomadas para los dolores miren algo que les quiero dejar claro claro así hasta para acá es de que esas son pomadas ok pomadas que se untan y que el dolor solamente es temporal eso es lo que a mi me gusta explicarles si quiero que me entiendan estas son pomadas y solamente se untan y es temporal para que a ti te cure y te haga bien algo en tus huesitos y te restaure esa parte ok yo la guardo Adela te la entrego el lunes esta yo la guardo entonces este esta también está bien padre es la de la del cuerpo esta sabes yo la uso para las manos me estaban saliendo muchas pequitas aquí como ya estoy de 50 años ya sabrán entonces me estaban saliendo pequitas y yo me la estoy poniendo y se me están borrando las pequitas ya no tengo 50 ahora tengo 49 entonces me gusta mucho esta es la que esta también tiene sábila y aceite de mineral entonces te guardo la que dices Adela entonces chicas están bien padres estas cremas así que ya saben vengan visítenme oh les decía de la pomada la pomada nada más es así encima entonces si ya tú quieres algo bien así que te mantenga tus huesos bien y todo ahorita a lo último les voy a decir entonces chicas trabajen también en cualquier así se fijan este 27 años y tú este 49 entonces me gusta me gusta cuando escucho esos rumores de que ah genesis vende de todo si vendo de todo gracias a dios me dio esto y gracias a dios puedo tener una cosa otra solamente no puedo tener comida porque no tengo cocina pero este si vendo de todo porque si estuviera solamente alguna cosa me aburro entonces vendemos de todo entonces ya les explicamos un poquito pues tenemos zapatos bolsas y ahorita viene lo mero bueno que esta niña se muere pero yo les voy a explicar un poco ok nuestro nuestro favorito ahorita es este fíjense fíjense yaslin le voy a decir y vean que es esto cogniva cogniva yaslin ya sabe que es vamos a enseñar mi cara si ahorita espérate yaslin es cogniva es cogniva le gusta cogniva entonces yaslin no le gusta ah no le gusta porque sabe a dulce pero según dice que no le gustan los dulces pero no hagas así pero si le gustan entonces esta es nuestra favorita lo que estoy haciendo para ella cuando esté grande ella va a trabajar en inmunotech va a ser una este como se llama el rango más alto fíjense déjeme lo busco porque yaslin va a hacer eso yaslin va a ser ahorita vamos a ver yaslin hasta donde va a llegar dice mira aquí está reina reina a ver adivínale cuál es reina no se mira reina sabe que está aquí pero nosotros no sabemos dónde está reina eso es chistoso reina sabe que está aquí pero nosotros no sabemos dónde está reina reina está ahorita reina no se conecta porque está en su entrenamiento bien nice reina está aquí cuando ella me dijo yo no le no es que no le creí sino que ahora que ya la conozco me pongo a mirarla mirarla y déjenla le tomé una foto con el celular y la abrí no lo sabía mira a Freddy y este entonces yaslin cuando esté más grande si sigue trabajando esta compañía nosotros ahorita estamos en este rango en rango oro gracias a dios somos ahorita oro más adelante vamos a hacer diamante y luego yaslin cuando tenga sus 20 años va a ser un platino imagínense cuando yo ya no esté en esta vida yaslin va a tener sus chequesazos cuando sea un platino pero tiene que trabajarlo tiene que promover tiene que regalar producto para ver resultados en la gente que esté enferma o aunque no estén enfermos se tienen que cuidar tienen que estar constantes tomando ahorita estaba pensando me acaban de dar la noticia de dos hoy precisamente dos personas que tienen cáncer para la ciencia como yo tengo testimonios que me han compartido y que los he visto para la ciencia puede ser que ya no hay nada que hacer pero para dios no y yo le dije ahorita a esa personita la ciencia te puede decir que ya se acabó pero la última palabra la tiene dios y dios si te pone algo mira yo te ofrezco esto te puedo ayudar en esto no quiero dinero ahorita quiero que trates de buscarlo tú o sea que lo busquemos el producto y luego vamos a dárselo y vas a ver como en en lo que ellos dicen tu mami va a estar bien entonces este si básicamente lo vamos a hacer con esa señora y van a ver que se va a sentir muy bien entonces les compartía esto de Yaslin que queremos que ella sea platino más adelante hola cuál yo estoy en la última mamá cuál estoy en la última espérame búscalo estos son los los países bueno aquí nos faltan porque este espérame no porque este folleto es creo que un poquito atrasadito en que los pusieron ya van a mandar los otros todos estos países son donde está la compañía algo que me encanta de la compañía por ejemplo yo yo mandé producto a México y solamente con mi número de ID así eres así puedes hacerlo tú si tú vives aquí en Estados Unidos si tu familia vive en Canadá Reino Unido Irlanda México Guatemala República Dominicana Perú Colombia España faltan más ahorita no están aquí pero a ratito si Reina me puede poner ahí los nombres donde está Inmunotech entonces el señor Mauricio Domensein es el CEO de Inmunotech él es el que se encarga de abrir la compañía de abrir los países perdón los países entonces es bien padre esta compañía por eso lo estoy trabajando en salud por eso es lo que les decía lo otro puede ser una pomada simplemente esto es a tu cuerpo son son este células entonces este déjame ver si dije la palabra correcta porque yo si da energía celular mira aquí está la ciencia y el glutatión ok el glutatión es muy importante para la salud realiza docenas de funciones importantes siendo estas cuatro las más importantes uno nutrición esencial para tu sistema inmunológico la enzima clave para la desintoxicación mantiene energía a nivel celular es el antioxidante maestro del que dependen todos los antioxidantes inmunocal proporciona cisteína consolidada el factor limitante para que el cuerpo produzca glutatión el glutatión es base base en nuestro cuerpo inmunotech fue fundada por el doctor gustavo bonus y la doctora patricia en los años 70 inmunocal el producto estrella de la empresa es reconocido mundialmente y ha sido incluido en muchas publicaciones científicas eso es lo que me encantó de esta compañía que esto está comprobado por científicos no nada más es porque está científicos doctores esto es lo que me encanta de esta compañía es algo científico el producto si tú lo buscas en el pdr de los doctores lo vas a encontrar allí este producto el nombre inmunotech inmunocal perdón vas a encontrar el nombre en el pdr de los doctores ok empecé al revés este lo van a encontrar porque es algo científico ay se me metió un cabello entonces chicas chicas hay que trabajar miren aquí está lo que les digo inmunocal está respaldado por cientos y reconocidos a nivel mundial como el doctor jimmy gotman máxima autoridad de glutatión en el mundo y autor de múltiples libros inmunocal está incluido en los más importantes libros de referencias médicas ven producto con ingredientes naturales que contiene más de 60 estudios públicos publicados lo que avala al inmunocal es la ciencia basada en evidencia los contundentes resultados con consumidores entonces esto está comprobado científicamente chicas no tengan miedo de tomarlo dicen que es proteína y que proteína la compramos en el cusco pero no es lo mismo lo mismo pero en proteína el nombre pero no no existen ok entonces esta si cuando me preguntan tienes que meter y meter gente si quieres ganar dinero si si no no es como tu trabajo si quieres hacer el cheque grande esta quincena lo vas a tener que trabajar más duro no esta semana tienes que meter más horas para que el cheque salga grande igual aquí si quiero ganar dinero más dinero este mes que viene tengo que trabajar más verdad reclutar más gente hacer más este más este presentaciones y todo regalar 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 información entonces chicas estos son los productos los paquetes así que lo último y nos vamos porque ya tenemos que ir a comernos nuestras zonas que nos trajeron por haber logrado nuestro rango de verdad que yo les agradezco a cada una de las personas que confían en mi ahorita tengo que preparar un paquete para una persona que tiene cáncer dos personas hoy pero yo confío en que dios me va a dar la sabiduría y lo vamos a hacer bien y vamos a hacerlo bien miren entonces lo que les quería compartir es que aquí está mi pink de oro entonces gracias a los que me ayudaron a lograrlo gracias a los que confían en mí vamos por más vamos por más por favor cuando te sientas este yo te recomiendo el producto cuando sientas alguna incomodidad o esto o lo otro dímelo dímelo con confianza que yo estoy 100% segura que el producto te va a ayudar así que si sientes algún malestar por favor déjamelo saber algo que les voy a decir en este producto puede que tenga reacciones que se llama crisis curativa te puede que te duele la cabeza puede que tengas náuseas te duele el estómago sientes mareos no estás embarazada tienes este la crisis curativa del de lo que estás tomando tu cuerpo está sintiendo algo raro y lo está viendo verdad este lo está captando y se siente mal se siente mal por eso entonces chicas este de verdad las que les he ofrecido el producto si se sienten alguna reacción así déjenme saber por favor todo lo que yo les vendo si algo no les gusta no se sienten bien están en todo su derecho de decirme y nosotros tenemos respaldo de la compañía para regresar el dinero si no te sientes a gusto pero gracias a todas por haberme hecho este a esto confiar en mí y hacerlo porque eso es de ustedes y mío déjenme tomar agua por favor entonces sí eso es una compañía muy padre ahorita les digo vamos a preparar esos paquetes para esas personas ojalá no ojalá este así asimilando tu cuerpo estás no no es asimilando eso es como tu cuerpo está reaccionando porque le estás metiendo asimilar es que asimilar de asimilando lo que voy a lo que pasó no no tu cuerpo está está sintiendo algo como por ejemplo se toman una pastilla verdad ahorita me voy a tomar reverastrol tu cuerpo le está llegando algo este minerales bastantes minerales por ejemplo el K21 el K21 trae muchos minerales se los digo porque ya lo estoy viendo con personas que no son mis clientes y que se los han dado solamente se los dan y no les explican verdad no les explican ok se toman el K21 el K21 tiene 6 minerales 10 hierbas y 5 frutas se lo toman y que pasa su cuerpo se va a sentir tal vez con dolor de cabeza porque trae mineral y el mineral no está el cuerpo acostumbrado a tener tanto mineral en su cuerpo entonces este chicas gracias de verdad me lo voy a poner bien emoción porque de verdad me costó me costó tenerlo me costó hacerlo y pues dicen que cada 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 reto a mí me gustan los retos este fue un reto y lo hice y aquí está cuántos míos quieren ser oros entonces me costó de verdad me costó hacerlo para muchas personas puede ser como hay es un pin pero es un pin que es rango oro y un rango oro cuesta y cuesta mucho entonces este miren dónde voy y dónde vamos todavía nos falta un buen pero yo como lo digo y lo repito esta compañía la estoy haciendo para mi hija porque ella tuvo las tres cirugías de corazón porque si me pongo a analizar como ya se los dije antes cuando ella cumpla su mayoría de edad y quiera darme un nieto por sus tres cirugías puede que tenga algún problemita entonces con esto yo la estoy preparando para que me dé cuántos nietos jaslin cuántos hijos vas a tener cuántos hijos vas a tener cuántos niños bebés así cuántos vas a tener hijos no quiere decir el otro día me dijo que seis cuánto vas a tener oigan cuántos hijos va a tener jaslin seis ven pobre de la abuela seis niños bueno pues miren vamos en este rango oro ok hay primero cuando nada más eres asociado el que pasamos el mes pasado en febrero y ahorita no enero ajá y en febrero nos hicimos oro entonces este pues somos ahorita en el rango oro los rango oro ganan pues tratamos de decir cuánto ganamos más o menos ok miren cuando eres cuando ya tienes tu equipo ganas el diez primero luego quince el veinticinco nosotros ganamos el veinticinco por ciento de cada uno hola así que chicas ese rango somos y bueno pues gracias entonces nos estamos yendo gracias gracias así es de que quien quiere tener uno de estos y cuesta eh mucho o sea trabajarlo cuesta porque a veces como no nada más es como lo tengo y ya y lo dejo no tienes que trabajar cuidar entonces por eso nos ganamos unas donas y lo que hice de mi esposo que me gané una cena a ver si me llevan miren ayer mis hijos me llevaron mis también unas alitas que me gustan mucho entonces pues ahí está y yaslin y yo gracias 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 por todo la corazonitos y corazón dile gracias para que hicimos esto gracias que a las ideas dale car corazones y también mi mami hacemos corazones y este solo hay dos personas mirando esto bye 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 oh diles que va a estar en tu página que te sigan en el la página de la youtube youtube la página para youtube es que jugamos con eso con el youtube ok bye bye